El papel periódico de Santa Fe fue una publicación que circuló en Bogotá, Colombia a finales del siglo 18. Fue fundada el 9 de febrero de 1791 por Manuel del Socorro Rodríguez. En dicho periódico se le dio cabida a información literaria, política y científica de la época. Se publicó hasta el 6 de enero de 1797 en su numeral 265. Por considerarse el pionero de la prensa colombiana, la fecha de su fundación se estableció como el día del periodista. En cualquiera de sus formas, ya sea en la prensa escrita como en la documentación fotográfica, radio, televisión o medios digitales, su trabajo consiste en descubrir e investigar temas de interés público, contrastarlos, sintetizarlos, jerarquizarlos y publicarlos. Para ello recurre a fuentes periodísticas fiables y verificables. Así, el periodista elabora sus artículos que pueden tomar varias formas para su difusión oral, escrita o visual. Existen varios principios que guían la labor del periodista, el principal de los cuales es el del respeto por la verdad, el rigor en la búsqueda de la información fidedigna y verificable. En general, se considera buen periodista al que consigue información relevante, breve y exacta, en el menor tiempo posible. Ser periodista puede ser una profesión de riesgo, puesto que algunos pueden descubrir verdades incómodas para algunos sectores o grupos del poder. Desde la producción y la presidencia de Más TV Canal 3, felicitamos a todos aquellos periodistas que como Allison Infante o Giovanni Cano, que llevan cada noche a sus pantallas la información veraz, oportuna y con la humildad que caracteriza a las buenas personas que edifican y hacen de Facetativá y la región un mejor lugar para vivir cada día. ¡Feliz día periodistas!